Me diré y no he de volver, solita que has de quedar, ay, ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por mí da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por mí da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por mí da la vida?